Este martes por la mañana se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Marcelino, quien presuntamente abusó sexualmente de una joven de 24 años de edad. En dicha audiencia se le dio a conocer el motivo de la detención, donde el Ministerio Público comentó que según la carpeta de investigación, que el día domingo a las 0.30 horas del 24 de septiembre, en la calle Vicente Rivapalacios de la Colonia La Madrid, había una fiesta en donde acudió Daniela, la cual comentaron que se le pasaron las copas y se empezó a sentir mal, por lo que le dice a su amiga que le prestara la cama para dormirse un rato. Marcelino aprovechó la ocasión y se metió a la recámara para desnudarla y saciar sus bajos instintos, abusando de la mujer que se encontraba indefensa. Minutos más tarde, sale de la recámara y pide auxilio de las autoridades, deteniendo al presunto responsable. Al escuchar los hechos, el Ministerio Público pidió a la juez de control que se le otorgara como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que le fue concedido, y este sábado 30 de septiembre se llevará a cabo la audiencia a vinculación de proceso en contra de Marcelino. Con imágenes de Gerardo López para RCG informó Edgar González.